Esto es Ricky Clopper, clopper, DJ Claro que sí, mi familia Estos señores son actos de jays mexicanos La máquina del servidor De producir Estudios Oye, mami, dale a tu lobo Pobre ya, pobre ya, pobre ya, pobre ya, pobre ya, pibre ya Pobre ya, pobre ya, pibre ya, pibre ya Pobre ya, pibre ya Ya están bailando, ya están gozando Ya están bailando, ya están gozando Chicos atrevido que estar y me están cantando Quiero que no me manquen los bailes y no pares Otra vez llegue a matar los envidiosos Que dicen que están mal, pero no saben Otra vez llegue a matar los envidiosos Que dicen que están mal, pero no saben Aquí, cuando me cuido a la tarima Te vengo cantando, te voy improvisando A toda esta gente que me está escuchando Y me vengo presentando a que los puedan bailar No puedes acotar y no pares de bailar Un, dos, tres Esto es para todos los gatos que se hacen los DJs ¡Cale! ¡Cale! ¡Cale Mr. Party! Yo, estamos en México por el cielo ¿Qué pasó? Yo, jeje Ey yo, esta canción está dedicada Para toda mi gente en México ¡Cale! 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 ¡Cale!